Un ratito solo que me vi recto porque lo puse no me dejando ver. Sí, pero no hay que hablarle a la gente así. A última vez que vas a hablar, no me saca a nadie, no tendría a vivir. ¿Y qué no está teniendo el menos usted? ¿Yo? Ella es lo único que le dijo. No lo voy a pagar. Ella es lo único que le dijo que pasara. Y yo no, uno es lo que quiere los papores de él, uno de ellos de uno. Me entiendo mal que todo lo que está pasando, que ni me arrepentí para allá, para allá. No quiero, 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 no quiero. Me entiendo tan mal que todo lo que hace. ¿Y el doctor ya está allá? Bueno, ¿están que juega? ¿No están? ¿No? ¿Pasen adelante? ¿Viene el octavo? Aquí vengan, que me voy pasando y ayer que pasamos y llegué. Sí, vengan, 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 vengan en colorado. Es que no puse, me taparon. Y me voy pasando, hasta el Rosario cuando voy viendo a un doctor, y me va aquí. ¿Anda bien, que maldito? Lleva unos años. Vamos a ver. Igual quedan a prueba. ¿Ah? Quedan a prueba, o sea, usted tiene derecho a hacer pruebas. Vale. Puede venir, te le veas, a veces que vean, que sienten que no les molesta por un lado, porque a veces que usan mucho tiempo, después te comienzan a molestar al mismo lado. Me voy a. Ahora, tiene como alguien infectado. Vale. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete al canal! Gracias.